Muy bien muchachos, al principio del programa ya les había dicho a quién tenemos invitado en esta edición de MP3. A los maracuchos venezolanos Mermelada Bunch. Estos panas nacieron en el año 1999 con la idea de presentar al público venezolano una nueva propuesta musical totalmente diferente debido a que estaban cansados y en ese año siempre eran los mismos músicos, los mismos artistas y los mismos estilos. Bueno, estos ocho panas se reunieron, que están encabezados por Leo y Pipo, y decidieron presentar su primera placa discográfica titulada Pum Pum. De este disco, pues logran llegar a las primeras posiciones en el Record Report en Venezuela, ubicándose en el puesto número 2 y en el puesto número 1 respectivamente. La primera canción que se desprende de esta placa discográfica se titula Me liberé, cuyo video comenzó a rodar fuertemente en Venezuela y les permite también incursionar en toda Latinoamérica, específicamente en México. Luego, nos presenta el Comando Borracho, un sencillo que cautiva enormemente a toda la juventud venezolana debido al concepto y al contenido de la música que se refleja no tan solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Bueno, con este par de canciones Me liberé y Comando Borracho, pues comienza una nueva generación musical alternativa en Venezuela, que son los muchachos de Mermelada Bunch. El primer video que vamos a ver es exactamente uno de esos sencillos que enamoró a mucha gente y que se ubicó entre los dos primeros lugares de sintonía en las radios venezolanas. Se llama Comando Borracho, lo vamos a ver aquí en MP3. Ellos eran ocho borrachos y alguien los convirtió en un comando. El videoclip se titula Comando Borracho pertenece a la agrupación Mermelada Bunch. Muchachos, recuerden que lo pueden apoyar a través de nuestra dirección electrónica, pidemasmusica.yahoo.es. Vamos a seguir conociendo un poco más de estos venezolanos que ahora en Latinoamérica se hacen notar en algunos países como México, Estados Unidos, Colombia y por supuesto Venezuela. En el año 2002 exactamente nos presentan esta primera placa discográfica titulada Pum Pum y allí se desprende la canción que acabamos de ver en video titulada Comando Borracho. En el año 2003 exactamente junto a varios artistas logran hacer un compilado de varias canciones allí y pues también les permite poder ubicarse en primeras posiciones. El segundo disco de la agrupación no nos presentan exactamente en el año 2005. Se titula Dale a Play. Con esta placa discográfica los muchachos demuestran que Mermelada Bunch no era tan solo un sencillo, una canción y ya listo somos famosos. Una placa discográfica Dale a Play que también comienza a dar de qué hablar en todas las radios y los canales de televisión en Venezuela. En el año 2007 nos presentan ya su tercera placa discográfica también bien compuesta, bien formada que se titula La Novela. Para este año hay una nueva placa discográfica y hay un sencillo que se llama Mi Gente, súper famoso, un cover del señor Héctor Lavoie y bueno ahora ellos le hacen unos arreglos, le dan un toque importante de su estilo para presentarlo en este 2009. Pero más adelante vamos a conversar con Mermelada Bunch para que nos explique exactamente de qué se trata esta nueva placa discográfica que nos presenta aquí en MP3. Hay más información importante de Mermelada Bunch, entrevistas que en minutos se las vamos a colocar, que van a rodar y sonar en MP3. MP3 rueda y suena hoy como invitados especiales los venezolanos Mermelada Bunch. Estamos conociendo un poco de la vida de estos panas, su discografía, sus inicios y por supuesto la fusión buena que hacen de este rock, de este pop, de este vallenato, de este merengue, de este funk, de todo. Hacen una mezcla importante y muy buena que nos los presentan o nos los han presentado durante las diferentes placas discográficas. Bueno, después que los muchachos nos presentan Pum Pum, que fue plasmado en Venezuela en el año 2002, hacen durante dos años y un poco más una gira por todo el país que les permite visitar las principales ciudades de toda Venezuela. Esto le da mucho más peso a lo que venía ya representando esta primera placa discográfica para los Mermelada Bunch. Nosotros rápidamente nos fuimos a Maracaibo para conversar con Pipo, con Leo y con parte de todo el staff de Mermelada Bunch para que nos cuenten personalmente cómo fueron esos inicios y qué tan difícil, qué tan bueno y por supuesto nos hablen de los premios obtenidos durante tanto tiempo como por nombrar uno en este momento el Festival de la Orquídea que se hace en Maracaibo, Venezuela. Así que los Mermelada Bunch están con nosotros aquí en MP3. Mermelada Bunch 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 Mermelada Bunch